¡Sinor! Ayúdame para seguir tu camino Ayúdame para vencer hasta el final, hasta el final Yo lucharé, yo lucharé para llegar contigo Y sé que tú me ayudarás para vencer hasta el final Ayúdame mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo caminar Ayúdame, oh mi Señor, hasta el final Ayúdame mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo caminar Ayúdame, oh mi Señor, hasta el final Ayúdame mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré caminar Ayúdame, oh Señor Para llegar hasta el final Ayúdame, oh mi Señor Ayúdame mi Señor, hasta el final Ayúdame mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo caminar Ayúdame, oh mi Señor Hasta el final Hasta el final Ayúdame, oh mi Señor Ayúdame, oh mi Señor Ayúdame, oh mi Señor Ayúdame, oh mi Señor Ayúdame mi Señor, y yo te lo ruego Cada día que pasa, me siento más feliz, porque mi Jesús ya me salvó. Cada día que pasa, me siento más feliz, porque mi Jesús ya me salvó. Jesús, te amo, Jesús, te adoro, te alabo y te adoraré. Jesús, te amo, Jesús, te adoro y te adoraré. Música Si tú quieres ser santo, ven pronto a Él, porque mi Jesús te salvará. Si tú quieres ser santo, ven pronto a Él, porque mi Jesús te salvará. Jesús, te amo, Jesús, te adoro, te alabo y te adoraré. Jesús, te amo, Jesús, te adoro, te alabo y te adoraré. Música Música La vida es más alegre Es cantar a mi Señor La vida es más alegre Es confiar en el Señor La vida es más alegre Es estar con el Señor Si tienes grandes problemas En las luchas o en dolor Si las pruebas se te aumentan Clama a mi Señor Clama a mi Señor Él te ayudará Clama a mi Señor Él te ayudará La vida es más alegre La vida es más alegre La vida es más alegre Es buscar a mi Señor La vida es más alegre Es orar por mi Señor La vida es más alegre Es amar a mi Señor Si tienes grandes problemas En las luchas o en dolor Si las pruebas se te aumentan Clama a mi Señor Clama a mi Señor Él te ayudará Clama a mi Señor Él te ayudará Clama a mi Señor Clama a mi Señor Clama a mi Señor Clama a mi Señor A mí pero si es más alegre Clama a mi Señor Clama a mi Señor Cue4 Lame a mi Señor ¡Gracias! Clama a mi Señor En las luchas Orguero Las Pジ rasa en el corazón Levant targeting Bu由 En los Clama Cuando mi Cristo, Él vendrá ¡Oh qué gozo será para mí! Él vendrá por su iglesia Y al cielo no se vará Él vendrá allá en las nubes Todo el pueblo verá Él vendrá allá en las nubes ¡Jesucristo viene allá! No es tanto que en ese día sonará la trompeta Y los muertos en Cristo reyucitarán primero Y luego nosotros los que vivimos Para Él nos iremos juntamente con Él allá en las nubes ¡Aleluya! Mientras tanto que en ese día confusión Todo habrá en la tierra Madres buscan a sus hijos Y no los podrán hallar Él vendrá allá en las nubes Todo el pueblo verá Él vendrá allá en las nubes ¡Jesucristo viene allá! ¡Oh! 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 Música Gracias Señor por tu amor Soy muy feliz en tu presencia Yo siempre hablaré a quien yo cantaré de tu grandeza Al contemplar el firmamento Mi corazón se regociga Y agradezco mi Señor por mostrar tu grande amor para mi vida Que alegría que me da mirar al cielo Y las nubes ya no sean tu venida Si algún día Dios me lleve en su presencia Con mi canto te alabaré allá del cielo Y mi canto se oirá sobre esta tierra Y feliz esperaré a mi Señor Música Que alegría que me da mirar al cielo Y las nubes ya no sean tu venida Si algún día Dios me lleve en su presencia Con mi canto te alabaré allá del cielo Música Y mi canto se oirá sobre esta tierra Música Y feliz esperaré a mi Señor Música 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 Hay un camino en donde nos lleva En la vida eterna En la vida eterna Hay un camino en donde nos trae La salvación, la salvación Música Solo Jesús Solo Jesús Él es el camino Solo Jesús Él es la verdad Nadie viene al Padre Si no es por él Solo Jesús Él es la salvación Música Nadie viene al Padre Si no es por él El que creyera El que creyera El que creyera Salvo serás Y estará libre De condenación Solo Jesús Él es el camino Solo Jesús Él es la verdad Nadie viene al Padre Si no es por él Solo Jesús Él es la salvación Él es la salvación Señor Yo te alabaré Yo te atoraré En tu santuario Señor Yo te cantaré Yo te adoraré En mi corazón Tú eres Mi refugio Tú eres Mi pronto auxilio Y en ti Yo confiaré Yo confiaré Tú eres Mi refugio Tú eres Mi pronto auxilio Y en ti Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Oh, oh, oh Oh, mi Señor Oh, oh, oh Oh, mi Señor Canta con gozo A mi Señor Fortaleza nuestra Fortaleza nuestra En Él Confiaremos Él es nuestro amparo Y nuestra ayuda Tú eres Mi refugio Tú eres Mi pronto auxilio En ti Yo confiaré Yo confiaré Tú eres Mi refugio Tú eres Mi pronto auxilio Y en ti Yo confiaré Yo confiaré Oh, oh, oh Oh, oh, mi Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi Señor Música Música Cada día estamos rodeados de muchas tentaciones y muchos afanes Pero que en Jesucristo que por su sangre somos más que vencedores en el nombre del Señor Somos vencedores, somos vencedores, en el nombre de Jesús somos más que vencedores Somos vencedores, somos vencedores, en el nombre de Jesús somos más que vencedores Música Somos vencedores, somos vencedores, en el nombre de Jesús somos más que vencedores Somos vencedores, somos vencedores, en el nombre de Jesús somos más que vencedores Música 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 Trabajar por el Señor, con amor fraternal Música Trabajar por el Señor, con amor fraternal Trabajar, trabajar en la viña del Señor Música Música Siembra, 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 la verdad Siembra, 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 no desmayes, siembra, 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 la verdad Siembra, 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 la verdad Siembra, 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 la verdad Trabajar, trabajar en la viña del Señor Trabajar por el Señor con la voz fraternal Trabajar, trabajar en la viña del Señor Trabajar, trabajar en el Señor Trabajar, trabajar en la viña del Señor Trabajar, trabajar en la viña del Señor Trabajar, trabajar en la viña del Señor Ya muy pronto viene Cristo Hacia un rey se levanta Hacia un rey se levanta Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Querido hermano mío Ya es tiempo de preparar Querida hermana mía Ya es tiempo de preparar Querida hermana mía Y ya es tiempo de preparar